Efectivamente, el bloque salud y vamos a hablar de un tema muy importante porque a quien no le ha pasado de pronto, esté en casa o realizando alguna actividad y se presenta un calambre, ya sea en las piernas, en el pie, en los brazos, que representan porque incluso han indicado que puede estar asociado a enfermedades neurológicas. Estamos con la experta, con la doctora Marcela Alvarado, neuróloga. Bienvenida doctora y ya nos asustamos porque a mí a veces me dan calambres cuando estoy poniéndome a veces el zapato, ahí siento. Entonces, ¿qué nos puede alertar los calambres doctora? Pues mire, la neuropatía puede acompañarse en algunos casos de calambre, pero en realidad se asocia a otros síntomas más, como por ejemplo sensaciones de adormecimientos, sensaciones de un dolor tipo como hincadas, como electricidad, a veces también como calor, como si quemara, como ají y en otras ocasiones como una frialdad. Generalmente las neuropatías pueden estar asociadas, por ejemplo después de algunas enfermedades infecciosas como el Guillain-Barré, a enfermedades autoinmunes, incluso a otros procesos metabólicos como por ejemplo los diabéticos o las personas que sufren de enfermedades como la tiroides, como el hipotiroidismo, por ejemplo. Y que se presenten, por ejemplo, cada cuánto tiempo los calambres es lo que ya debe preocupar. En realidad los calambres no es que sean en todos los pacientes con neuropatía, puede ocurrir en algunos de ellos, pero tiene que estar asociado a los otros síntomas. Los calambres aislados pueden realmente darse por cualquier otro motivo, por ejemplo una actividad física intensa, o de repente simplemente una contractura, pero no necesariamente ser una neuropatía. Mayormente está asociada con otros síntomas, como le menciono, como los adormecimientos, por ejemplo, o esos dolores característicos de incasón, de electricidad, de quemazón, de ardor. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es de los diabéticos, porque como sabemos la diabetes es algo que está muy propagado, ellos empiezan a tener ese tipo de malestares en las manitos y en los pies. ¿Qué sienten ahí? Ellos pueden sentir como ardor, quemazón, como si algo les estuviera pinchando, como si hubieran hormiguitas caminando en las manitos, en los piecitos, y algunas veces eso les causa que también puedan disminuir la sensibilidad, a veces se queman, se lastiman y no sienten el dolor. Y el tema, porque al entrar en el tema de los calambres, se mencionaba también en las extremidades superiores. ¿Se llega a presentar? ¿Es algo que te debe preocupar? Si presentas, no sé, nunca me ha dado, pero un calambre en el brazo. No es usual. Generalmente suele ser en miembros inferiores, pero eso no exima que también se pueda presentar en los superiores. No es lo usual, pero puede presentarse. ¿Y qué es lo que te dice cuando se presenta un calambre? ¿Por qué se da? Como le digo, puede ser que esté asociado a una neuropatía, puede ser también como contracturas musculares, a veces una mala postura también puede ser, a veces la persona puede hacer algún deporte, de repente no mide cuánto pudo realizarlo, hace en extremo y ahí puede estar sintiendo ese malestar. Ah, ok. Y si son aislados, evidentemente uno dice, no, ha sido por esta actividad que hice y no hacía hace mil años. Así es. Pero si son ya de manera constante. Si son de manera constante, tenemos que ir viendo también en el examen neurológico, de repente ya presenta disminución de fuerza, de repente la sensibilidad está alterada, en el examen vemos los reflejos, si vemos que algo más está alterado, sí nos llama la atención. Muchas veces va acompañado, por ejemplo, de ciática. Entonces ahí nosotros vamos determinando el dolor en la zona que corresponde y llegamos al diagnóstico. Y por eso nos decía que puede, viendo otros síntomas, relacionarse con la neuropatía. ¿Y qué es eso, la neuropatía? La neuropatía es la patología del nervio en general. Esta patología puede ser infecciosa, puede ser inflamatoria, puede ser traumática, puede ser que alguien se golpea, por ejemplo, en la zona del ciático, como le decía, y esto puede provocar dolores intensos. Se puede presentar de diversas maneras agudas, como por ejemplo el Guillain-Barré, puede ser en formas crónicas, como por ejemplo los pacientes con diabetes, puede ser en deficiencias nutricionales, deficiencias de vitaminas también. ¿Y siempre el síntoma para el paciente es la debilidad muscular? No siempre. Hay algunas neuropatías que van solamente con la parte sensitiva. O sea, la fuerza lo tienen normal, pero empiezan a sentir esos adormecimientos muy incómodos, sobre todo durante las noches, y en algunas ocasiones llega a ser tan intenso que ni siquiera les permite dormir. Y en algunas personas sí se viene también con la parte motora, se debilita la parte motora. A veces se empiezan ya a arrastrar los piecitos, ya no pueden subir bien las escaleras, y a la vez también se altera su sensibilidad. ¿Y hay tratamiento para eso? Sí, la mayoría podemos darle tratamiento sintomático dependiendo de la causa. Si es que es un paciente diabético, muy aparte de lo que damos para la neuropatía, también tenemos que tener bien controlada la diabetes, porque si no controlamos uno, va a hacerse un círculo vicioso y todo el tiempo va a estar con neuropatías. Ay, pero qué importante lo que nos dice ella, nos da un poco de tranquilidad, si es que presenta calambres, no siempre seguidos, no quiere decir que esté relacionado a una neuropatía directamente. No necesariamente. Y para finalizar, doctora, los consejos, porque muchos dicen, ¿qué hago? Algunos se ponen a esperar que pase ese adormecimiento que se tiene, o esa bola que se siente. ¿Cómo actuar cuando te da un calambre? Lo ideal es acudir al especialista, porque a veces hay personas que debutan su diabetes solamente con esos adormecimientos, o debutan los problemas de la tiroides, o recién se dan cuenta que tienen alguna deficiencia de alguna vitamina, con la presencia de estos adormecimientos. ¿Y cómo se, en ese momento, cómo hago para que te pase inmediatamente? En realidad, en algunas ocasiones puede ceder espontáneamente, en otras ocasiones, cuando se trata de deficiencias de algunas vitaminas o hormonas, y el paciente sabe que de repente es diabético, corrige de repente sus hábitos, empieza ya a tomar más disciplina en su tratamiento, y empieza a bajar solo. Pero en la mayoría de ocasiones sí necesita un diagnóstico apropiado, y el tratamiento sí es con prescripción médica. Ahí está, entonces, doctora, gracias por explicarnos lo que viene a relacionarse o síntomas que se presentan respecto a la neuropatía, que en este caso vendrían a ser los calabres, pero mucha atención, porque no quiere decir que todos estén relacionados con un diagnóstico de neuropatía. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Como siempre, tenemos más aquí en Al Día. Lucha contigo.